Gabriela Mistral quiso ser enterrada en Montegrande luego de tanto recorrido por el mundo. Este lugar fue declarado Monumento Nacional en 1961. Se dice que la poetisa vivía apegada a su pasado viajando con una cajita de tierra de su ciudad natal. Fue el hacendado Juan Somerville quien donó de un paraje de su fondo el montículo donde se eleva hoy su sepulcro. En su lápida, mandada a ser por la Sociedad de Escritores de Chile, se puede leer las propias palabras de la poetisa escritas en su testamento de 1957 y un breve poema. Es mi voluntad que mi cuerpo sea enterrado en mi amado pueblo de Montegrande del Valle de Elqui. Y más abajo, lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Desde el sepulcro de Gabriela Mistral, se tiene una hermosa vista panorámica del encuentro de los valles de Cochiguás y Río Claro, además de una vista general del Valle de Elqui. Gracias. 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 Gracias.